Hola, ¿cómo están? Ay, mira, quedó hasta acá arriba. Feliz tú, feliz yo, feliz soy. Corre y corre por el boulevard. ¿Cómo están? Hola, Ale. Ay, pues les voy a contar, querida comunidad, mar de luz, hermanos espirituales. Estoy recontenta porque hoy fue, es la graduación de mi hija de prepa. Y bueno, pues son los, la generación que se quedó sin fiestas, sin graduación, sin... Y nos organizamos y fuimos a un lugar cerca, por Santa Fe, a dar vueltas. Ahí estuvo bien bonito. En los coches nadie se bajó y entonces con las togas y los birretes y... Muy lindo, muy, muy lindo. Eso fue. Y luego ahorita a las cinco de la tarde ya es virtual. Entonces con la escuela. Lo que hicimos de los coches fue de los papás. Nada más nosotros nos pusimos de acuerdo. Ya sabes, con la canción de OV7 de no me voy, no, bueno, mi hija quería llorar, yo lloré, bueno, una cosa. Ay, sí, muchas gracias. La verdad, sí, se siente muy padre. Yo creo que los que ya pasaron por ahí, es como, no sé, que se gradúe tu hijo de prepa, de la universidad, que se case, que tenga un hijo. Pues son como esas cosas donde te ves reflejado y que es un logro para ellos y es un logro para nosotros, ¿cierto? Como papás, acompañarlos, ¿no? Me acordaba yo así, ay, preescolar, mi niña. Y ya es una cosa así, una mujer, ¿no? Casi 19 años va a cumplirse en julio. Y pues muy emocionante, muy emocionante. Y la verdad, la escuela no se portó tan bien. Yo creo que también no es fácil, ¿no? Porque pues no estaban preparados y tal. Entonces los papás, que los niños estaban muy enojados, organizamos el decorar los coches y el irnos a esta calle, que es una calle en Santa Fe, La Loma se llama, que es bastante vacía. Y entonces pues dimos, ¿no? Siete vueltas a la Glorieta. Éramos, ¿qué? Como 30 coches, yo creo. 25 coches por ahí. Los chavos, además vaciados, ¿no? Con su este y con su... Pasábamos y la gente, ¿no? Obviamente tocando el claxon como si fuera acá que ganó México, ¿se acuerdan? Y acá en el Mundial, ¿así? Y pasamos... Ay, me di una ternura. Pasamos por un condominio donde estaba el camión de la basura. No, bueno. ¡Ah, felicidades! Y tocaban el claxon y... Muy lindo, muy, muy lindo. De verdad. Es esta propagación de amor de la que hemos hablado, ¿no? Y pues a lo mejor, no sé, si afuera de mi casa están tocando, ni, 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 te asomas y son unos chavos. Los coches todos decorados y todo. Ya sabes, este... Generación... Creo que era 2017, 2020, ¿no? Y estuvo muy padre. Entonces, bueno, pues corre y corre para estar aquí contigo. Y luego tengo que correr para la que es, este... Virtual. Que ya es la de la escuela. Pero por ningún motivo. Bueno, nada más porque no hubiera dado el horario. Te hubiera dejado. ¿Cuándo qué, mi amor? Este... Hoy fue, te digo, hoy en la mañana. Y le hice así... Ay, luego les voy a dar el dato. Están padrísimos. Unos globos. No sé si los conocen. Ya les dejo la foto. No sabes qué cosa. O sea... Increíble, increíble. Entonces, pues sí, le hice su cosita de globos. Además, muy lindos porque me hicieron un descuento. Me dijeron, ay, si tomas una foto y la subes y nos la pasas, te hacemos uno más grande. Y yo, ay, claro, claro que sí. ¿Cómo no? Y ves, el bien así. Entonces, si tienes un aniversario, un este... Cumpleaños, una graduación, una fecha. Ahora, importante, te doy el dato porque de verdad quedó guau. Dice, pues desde aquí festejando. Gracias, buenas tardes, Tichero. Hola, Yael. Pues sí, muy contenta la mamá, muy contenta. Ahí estábamos muy chistosos. Después de darles 20 vueltas a la glorieta, ya nos bajamos en un como parquecito y... Con su sana distancia, que dices, ay, ya, o sea, ¿no? De verdad, de verdad, de verdad. Unos abrazos, unos besos y un poco de... Así, a la distancia, pues, así, ¿no? Pero, bueno, pues, yo digo que se van, van a voltear y van a decir, ay, estuvo padre. Sí, éramos, danos el dato. O sea, ah, ok. No, 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 vas a quedar como reina. No sabes qué cosas hacen, Adri. De veras impresionante. Este era de graduación y, además, tenían los colores de la escuela de mi hija, que es como azul y verde y gris, y lo tenían. Y quedó bellísimo. Ahorita se los enseño. Podemos hablar de Los Ángeles. Fer, diario hablamos de Los Ángeles, mi vida. Yo les he dicho, yo no soy angelóloga, pero creo que ya el mensaje está fuerte y claro. Voy a estudiar angelología y luego ya les voy a contar con lujo de detalle. Todos los días, Fer, hablamos, ok, todos los días. Y hoy toca Uriel. Les he dicho que el viernes y el miércoles, todos los días me encantan, todos los minutos, todos los segundos. Pero me gusta mucho el miércoles, así, ombliguito de semana. Y me gusta mucho el viernes. Sí, señoras, señores. Entonces, yo intentaba no dar clases los viernes y me decían, por y yo, ah, porque yo respeto Shabbat. Seguro será que quedó divino, divino, Adri. Oigan, este, bueno, pues, hablando de, de, ¿de qué quieren que hablemos? Ayer, la carta, vamos a ver, fue trabajo inspirado, híjole. Además, ¿se acuerdan que era ya la segunda o tercera? Chamuel, eres un ser dotado de muchos talentos. Dios te concibió perfecto y sin medida. Yo creo que, ¿tomas los viernes, Lilian? Yo también, yo también. Sí, el viernes era como que el día que yo me iba con mis amigas, amigos a comer, rico. Muchos de ustedes me han dicho, ah, yo te conocí en persona, en un restaurante. Pues sí, sí, ahí me ibas a encontrar. En un restaurante, en un teatro, este, sí, también en un parque o en un museo. Pero nada, en un restaurante más. Me encanta comer. Buen fin de semana a todos. Gracias, Sara. Mi mamá y yo, no nos perdemos la transmisión. Muchas gracias, Yael. Saludos a tu mami. Besos. Oigan, pues yo creo que el ángel Chamuel ya nos quiere decir que de una vez por todas nos hagamos conscientes y merecedores de los talentos que tenemos. entendiendo también que los talentos que tienes tú son diferentes a los que tengo yo. Y esa es la maravilla porque nos complementamos, sería la palabra, nos diversificamos, nos... Esa es la riqueza que el espíritu vive a través de todos nosotros. Dice, sí, yo iba a comer con mis cinco hermanos, ya no leí. Felicidades para tu hija. Muchas gracias, Betty. Entonces, me quedé pensando y creo que la razón por la que nos vuelve a salir esta carta es justamente eso. O sea, ya, ten confianza en ti. Desarrolla tus talentos. Hemos hablado mucho acerca de eso. Sí, mis alumnos de secundaria, les digo que fue una generación que entró en el 2017 y se va con la pandemia. Ah, ok, con el sismo. No había pensado en eso. Y claro, el sismo fue en septiembre y ellos deben de haber entrado en agosto. No debe de ser casual, oigan. Ha de ser una generación muy especial. Porque más les voy a decir algo, la neta, la neta. Yo creo que mi hija se portó re bien. Porque yo he oído de ustedes y de mucha gente, voy por Agüe, que ha dicho, oiga, no, mis hijos están re mal. Y sí, los adolescentes son los que menos la entienden. Y mi hija como que se enojó un ratito. Porque además tenían el viaje, creo que a Cancún. Luego la generación, la graduación y la fiesta, que obviamente están esperando la fiesta, ¿no? La cena con los papás, luego el reventón entre ellos, el after. Ya tienen 18, 19, ya son legales, ¿no? Como dicen ellos. Y pues mi hija, la neta, súper madura. O sea, creo que le pegó, me dijo. Imagínense qué bonito. Que los chavos de cuarto, quinto, o sea, lleven sexto. Que los chavos de quinto les hicieron un video. O sea, para los de segundo de secundaria, los de, no. Para los de segundo de prepa, los de tercero de prepa eran sus ídolos. Y entonces estos chavitos les hicieron un video con, ya ves que hoy el teléfono lo traen todo el tiempo. Entonces tenían videos, fotos, momentos, etcétera. Y se lo mandaron a mi hija y ahí sí le pegó. Ahí sí dijo, bravi, ¿por qué? Y todo. Ay, gracias, gracias, Juan Luis. Pero después, bien, bien, sigue en onda más. Bien, quiero ver al novio. ¿Y sabes? En esa edad me quiero ver a mi novio. Porque no puede venir. Su familia no ha salido, yo tampoco. Es mi maestra y tiene 17 años. Sí, claro, Maricruz. Son un regalazo. Bueno, pues recordar esto. Creo que esto es lo que nos quiere decir, que sí tenemos las habilidades y que sí reconozcamos esos talentos en nosotros. Luego hay esto que, como una falsa modestia, ¿no? Que yo no puedo reconocer que soy buena para A, B o C. Y, pues sí, eres buena, bueno para muchas cosas. Y recuerda, o sea, el universo, Dios en lo que tú creas, te colmó de esos talentos para que te regocijaras tú en ellos y el espíritu lo viviera a través de ti. Y si te das cuenta, hasta suena romántico, ¿o no? O sea, te dan esa misión. ¿Cuál es tu misión? Ah, pues ser lo que eres. Ser feliz, jugar, disfrutarlo, para que el espíritu a través de ti pueda gozar, ¿no? Tener esa gracia, tener ese gozo, tener esa vida. Porque ya lo hemos hablado, tener un cuerpo. Hoy, te digo, de veras, o sea, tengo una camioneta. Entonces, abrió mi hija el quemacocos y, claro, la camioneta no la he tocado hace cuántos meses. Y decía, está sucia. Y yo, ¿y qué? Tú salte. Entonces ya, como reina de la primavera, porque además te digo que era una calle donde, pues íbamos de este lado y la gente que pasaba iba del otro lado. Y más bien nos tiraban, ¿no? Así buena onda y felicidades y tal. Y el llenarte de esos momentos, ¿no? Así. Y pensaba yo, o sea, cada uno de estos chavos, tercero de prepa, hablaba con ellos, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? Ah, pues yo me voy a ir a tal universidad a estudiar relaciones industriales. Ah, qué padre. Y tú, no, pues yo a tal, a finanzas. Ay, tú, ah, pues yo de chef. Y tú, yo de maquillaje. Y yo, ay, yo decía, guau, guau. Así yo chinita, llorando, ¿sabes? Saben, los que me conocen saben que me gustan muchísimo las biografías. Se me hace un regalazo. Y además que me inspiran, así como ver qué hiciste tú con tu regalo, ¿no? El regalo de la vida. Y, pues sí, hay unas de mártires y víctimas que, pues, no, no me atraen nada. Pero a mí me atraen las historias de éxito. Me atraen las historias de eso, de diversión, de juego, de amor, de sensualidad, de erotismo. De todas esas, claro, ¿cómo no? A ver cómo se crean, qué divertido. Y entonces ver a estos chavos de 18, 19 años terminando un ciclo que, pues, la verdad, bien que mal, pues es un rato. O sea, sí, preescolar, primaria, secundaria, prepa, sí es cerrar un ciclo, sí es. Y además eso, tus cuates, así que llevas cuánto tiempo, unos se van para allá, otros para acá, otros para acá, ¿no? Entonces yo sí les decía, nos seguimos viendo. Y me decían, divino, sí, mientras prestes tu casa. Porque como sabrán, ya les he comentado, este jardín, además de ser mío, pues es de mis chicos. Y mi sueño siempre fue ese, o sea, que las fiestas sean en mi casa. Que yo conozca a todos sus amigos, que yo sepa cómo se pone cada uno. Y si se ponen mal, pues ayudarlos, ¿no? Pero que sea aquí. Y entonces, pues, sí, desde que te digo, desde prepa, yo creo. Pero, secundaria no, pero desde prepa, primero de prepa ya eran como, ¿no? Así, fiestecitas y demás. Y pues me imagino que ahora se va a poner más interesante. Pero, pues sí, cada uno ya agarra su rumbo. Y te digo que a mí lo que me emocionaba y me ilusionaba era decir, ¡guau! O sea, estos son los de mañana. Y no es una frase, ¿no? Que son el futuro, los niños, el futuro de México. No, no, no. Estos chavos ya son. Son los que están saliendo. Son los que van a entrar a estudiar por fin. Lo que les interesa, ¿no? Ya no tanta paja. O sea, a mí me gusta maquillaje. A mí me gusta la comida. A mí me gustan las finanzas. A mí me gusta la ingeniería. A mí me gusta la publicidad. Y no puedes decir que uno sea mejor que otro, ¿no? Es que tienes por la pared el sintético. Sí, reina. Quieren que les cuente. Esta casa, cuando la compré, estaba bien fregada. Pero bien fregada. Lo único que tenía hermoso y que los dueños le mantuvieron fue el jardín. O sea, cada 15 días venía el jardinero y hacía el jardín. Y ya les he contado, tiene uno chiquito acá y tiene otro más chiquito adelante. Y entonces, en la pared, que es bastante alta, tenía una enredadera muy bonita. Que también tenía muchos bichos, pero no importa. Todos convivíamos en Santa Armonía. Y hace como, híjole, yo creo que cinco años. No sé si se acuerdan que hubieron unas lluvias muy cañonas. Y entonces, en septiembre, y me acuerdo porque es mi cumpleaños, se me cayó, o sea, imagínense el sonido. Toda la enredadera así, ¡fum! Como ola. Y los troncos, no eran, pues las enredaderas son así. Este eran así. Horrible. Y cayó encima de los árboles y de mi jardín. Gracias a Dios, no le pasó nada. Cayó como ola, te digo. Y luego, el pancho fue, córtalo, o sea, para sacar. Y luego, sácalo y llévatelo. O sea, de verdad yo lloraba. Porque tenía que hacer una inversión en una pérdida. Porque pues ya se lo van a llevar. Y entonces, lo pinté. Y siempre quise ponerle algo. Y les he contado que hago como proyectos, como Buena Rata, que soy de, ¿no? Junto y hago y proyecto y diseño y luego ya lo hago. Y entonces, tomé un curso de cómo hacer que tu niño hable para que tú escuches tal. Y había una chava ahí y ella vende estos. Que son artificiales. Ya los había visto yo en restaurantes de amigos y lugares. Que yo decía, pues se ven re bien, oye. Además no pesa nada porque son de plástico. Y el mantenimiento, pues la lluvia y la manguera te ayuda. Mis árboles, mi huerto, mi todo eso, sí. Mi rosal, mi limón, pues sí es de a de veras. Pero este, este, no. Efectivamente no. Y soy muy feliz. Saludos desde Mexicali. Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias, Isabel. Igualmente. Oigan, entonces, bueno, pues ya los talentos. Vamos a manifestarlos. Vamos a creérnosla. Vamos a divertirnos. Vamos a jugar. Porque es lo que yo les decía. O sea, unos van a jugar a los números ahí en las finanzas. Otros van a jugar a la comidita en la cocina. Los de, este, ¿qué era tú? Chef Urmezzo, ¿no? El otro que iba de publicidad, pues sí, a anunciar. Y para los chavos, no me dejarás mentir, que es bien fuerte. O sea, en la prepa apenas ya como que agarras la onda de, ay, entendí más o menos qué onda yo, ¿no? Y ya voy dejando a mis papás o ya me dejan salir solita tantito. E inmediatamente es, ¿qué quieres ser? ¿Qué vas a estudiar? Y además, aguas, ¿eh? Porque la cosa está muy difícil. Es muy difícil hacer dinero. Cada vez hay más competencia. Necesitas tener maestría, doctorado, pum, 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 pum. Y además, ahorita, atinarle. Entonces, hacen unos exámenes de vocacionales que son de risa, neta. Muchos. Porque te dicen que no sirves para una cosa. Y exactamente, ¿cuánta gente estudia algo y no trabaja en eso? Entonces, yo sí, pues me dirás que qué barco, pero yo sí le digo mucho, Reina, no pasa nada. Si no te gusta, te cambias. No tienes por qué tenerlo tan claro. Yo me acuerdo a los 17 años, diciéndole a Rafael, mi hermano, yo quiero, no sé qué quiero estudiar, pero yo quiero ayudar a la gente y vivir muy bien de eso. ¿No te encanta mi decreto? Y vivir muy bien de eso. Porque yo creo que tenía como esta historia en la mente de el servicio, pero el servicio es gratis. Y dice, ay, no, pues no, yo no puedo rentar una casa así gratis, ¿no? Y estudié primero diseño industrial, que me encantó, pero bueno, los ojitos no me dejaron seguir. Y luego psicología. Y luego salí de ahí y dije, ah, no, pues como que está padre, pero le faltó. Y luego misticismo y no dejo de estudiar. Entonces, para estos chavos creo que sobre todo es como eso, como, pues a ver, ¿no? Diviértete. Y si eso crees que es lo que te atrae, está bien. Y luego si te equivocaste, no pasa nada. Ahora son muy inteligentes las universidades porque hacen como un tronco común. Y ya de ahí te puedes mover. Pero no te puedes mover mucho de, creo que si era humanista, no sé cuál, ¿no? Y yo, ahí les voy a contar, yo pensé que mi hija iba a ser como actriz o como, ya sabes, porque sí, trae la vena, trae la vena. Y ya les conté que hizo exámenes en tres universidades, la aceptaron en todas. Hizo de ingeniería industrial, de finanzas y de ingeniería de negocios. Imagínate nomás. Y cuando me dijo cuál fue el examen que hizo, yo así de, ¿por? Pues porque me atrajo, ma, y yo, ¿juré que ibas a ser actriz? Y se ríe, me dijo, no, ¿cómo? O sea, pero todos los años tomó el curso de mi mamá del verano de teatro y era buenísima. Y pues resulta que no, que lo que la chamaca le atrae son los números, ¿tú crees? O sea, es rebuena pa'l número, mis dos chamacos. Y mi hijo pa' la ciencia. O sea, todas esas que todo el mundo alucina, de química, física y... Todas esas, a él le raya. Entonces, es lo que te digo, ¿a poco no está padrísimo? Igual acá afuera, uno dice, yo, no, o sea, no me gusta la gente. Ah, pues no estés con gente. Me encanta el número. Ah, pues haz números. Y el otro dice, a mí me encanta la gente. Ah, pues vete con gente, no hagas números. O sea, no. Entonces, creo que sí es una invitación a que veamos qué nos gusta. La vocación. Hay una enorme diferencia entre ocupación y eso es como que nos dijeron, tú tienes que tener una ocupación. O sea, para que tú puedas funcionar como adulto necesitas una ocupación y de preferencia algo que te reditúe mucho dinero. Que me guste, no, no, no importa. No importa, que no te guste, que te dé una lana ya con eso. Y estamos descubriendo que no, que no es cierto. Que hay lo que se llama la vocación y no es de religiosa ni artística. Esas son unas, pero vocación es la maternidad, el matrimonio. O sea, hay de todo, ¿no? El que quiere ser arquitecto, el que quiere ser ingenio. Todas esas vocaciones. Y imagínate, es la forma que tiene mi padre, madre que me regala para que yo gane mi pan honestamente. Y sobre todo, gozosamente. Entonces, ¡guau! ¡Guau! Y escuchar de repente que más del 80% de la gente no está en vocación, no le gusta su chamba. Lo podemos entender. ¿Por qué? Porque fuimos educados a eso. ¿Te gusta mucho? No, mijo, ha de ser un hobby. Yo les contaba ayer, ¿no? Mi bisabuela diciéndole a mi papá, ok, te voy a dejar ser actor, te voy a dar chamba, pero estudia antes algo. Y se fue a la bancaria. Ok, y además ella era actriz, ¿no? Entonces uno podría pensar, ay, ¿cómo es posible si ella era actriz? ¿Por qué no lo dejó? Y alguien puede pensar, no justamente porque ella era actriz, le dijo, vete por plan B. El caso es que creo que lo que es interesante, ¿cuándo nos vas a poner la música que hizo tu hermano? Cuando hagamos la meditación, mi vero. Creo que lo que es interesante es justamente descubrir nuestra vocación. ¿Para qué soy buena? ¿Qué es lo que me gusta? Aún no encuentro. Sí, Silvia, mi amor, no eres la única. ¿Para qué soy buena? Porque te digo, o sea, cuando tú gozas algo, cuando tú disfrutas algo, cuando tú te diviertes, aparecía una sensación de, wow, qué irresponsable soy. ¿Por qué? Porque la vida es difícil, pesada, ¿no? Y en el momento que uno fluye y se divierte y tal, les voy a contar, esto es de locos. O sea, les digo que de verdad he trabajado. Primero cuando me salí de mi casa, pues toda la inseguridad de qué va a ser de mí y tal, ¿no? El dentista, quién va a planchar mi ropa, quién va a lavar, este, etcétera. Y ver que no pasó nada. Claro que pasé de eso sin ningún problema, ¿no? Y luego, pues seguir trabajando y hacerte como que cada vez más ir descubriendo más cosas que te gustan y que te dan un gran placer y que te diviertes y que lo haces bien. Yo en Acapulco me divertí muchísimo y me fue re bien. Con Alfonso me divertí muchísimo y me fue re bien. Dando cursos, pues quien me conozca sabe, o sea, había gente que hasta el chiste apuntaba. Entonces, pues se trata de eso, de disfrutar y de desarrollar tus talentos y te vas dando cuenta que tienes más y más y más y que sí eres un ser ilimitado y que como alguien que me escribió, ay, es que voy a dar ahora primero de primaria, siempre he dado yo preescolar. Pues qué padre, qué padre. Porque la vida es hacia adelante y claro que voy a sentir miedo porque imagínate lo que siente la que pasa de sexto de primaria a primero de prepa, ¿no? Esos ya son, ¿no? Unos, imagínense, en primaria, en primaria. Mi hijo tenía un amigo que entró tarde a la escuela y entonces un día me lo traigo a comer porque lo invitó a mi hijo y venía en el coche y era súper platicador. Entonces me cuentan que iba en la escuela tal tal y que lo expulsaron y que la directora le decía que era un delincuente. O sea, el escuincle tenía nueve años. ¿Cómo es posible? Y claro, lo único que era era muy inquieto. Pero pues vemos que los chavos vienen ahora con todo. O sea, yo veo una enorme diferencia entre mi hija, que te digo que va a cumplir diecinueve, y chavitos que tengo de repente en adolescentes que tienen trece que digo, ¡guau! Ojo, ¿eh? Sin juzgar. Y de hecho, fascinada. Fascinada. Porque digo, no, bueno, Dios debe de estar de fiesta. Ve nomás esto. ¡Qué maravilla! O sea, ¿no? Un niño, una niña de quince años con un... Así, con un... ¿no? Las uñas negras o... Y por supuesto que siguen siendo una cosa dentro divina. Y si le sabes entrar y respetarlos y tomarlos y no juzgarlos, ¡ay! Pues es lo máximo. Lo máximo. Bueno, me gustaría que termináramos un poquillo más temprano porque les digo que tengo que... todo esto que hacer. Pero, bueno, recordar, voy por el arcángel que hoy es el día de Uriel. Miren nomás qué belleza. Uriel. ¿Qué es del servicio? ¿Qué es? Ahí voy, ahí voy. Viernes, sexto rayo, llama rubí, oro rubí. Les he dicho, rojo, naranja, ¿cómo se llama este? Coral, todos esos. Es de gracia, de paz, de sanamiento, de provisión, de ministerio. Maestra, leidinada, el arcángel, Ariel, el complemento, aurora, el elohim tranquilino, el complemento, pacífica. Ahí nos dicen un montón, ¿no? La actividad, el ministerio, el color oro rubí. Y lo que nos dice el ángel, Uriel. Te amo, te bendigo y te doy gracias a ti, mi ángel ministrador, por tu abnegación así a mí durante tantos eones. Ayúdame a ayudar a mi ángel a conservarme en el sendero de la pureza, la armonía y la felicidad. ¿Ves? Quien me ama me desea cosas buenas. Te digo que hoy de verdad yo estaba así llorando de la alegría de, wow, o sea, el camión de basura, los señores así de, ah, ta, 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 feliz. Y dices, todos tenemos, claro, un lado bueno. Y todos, les decía, pues es como cuando ves una novia, o sea, por supuesto, si tú ves un, una caravana de globos y de niños con el birrete y pues claro que entiendes que se les cebó su graduación y que es su forma de, entonces el que venía corriendo, felicidades. Pues eso es lo que pasa en los pueblos, eso es lo que pasa en las comunidades que son más pequeñas, ¿no? Acá en la Ciudad de México pues hay la creencia de que lleva el vidrio arriba porque no te vayan a agandallar y no es cierto, no es cierto. Hay de todo y cómo vienes tú es lo que tú atraes. Hay gente no tan buena, pues sí, hay gente buenísima. Entonces, si tu vibración es alta por frecuencia atraes eso. Te digo que mi hija sí, además yo tocando el claxo, ¿no? ¡Ay, qué pena! Y yo, ¡ay, pues! ¡Tilaguantas! Todos los papás nos juntamos y rentamos un dron. Entonces, también estaba padrísimo así que les tomaran desde arriba y claro, pues ya dividido entre todos para lo que pensábamos hacer para lo que fue, fue ponerle un letrero al coche, un globo, llevar el disfraz, ¿no? De la graduada, que además se quitaron porque es un sol, ¡qué barro! A mí me me molestó un poco la cabeza, pero no que me doliera sino por el sol, no sé si les ha pasado. ¡Qué bien que vaya a la graduación virtual de tu hija, felicidades! Muchas gracias que vaya, sí, estoy bien emocionada, entonces, pues bueno, me tengo que ir a poner guapa, más guapa, obvio, más guapa, y meditar y agradecer y estar con ella. Ok, venga, la carta, ayúdame, hermosa comunidad Mar de Luz. ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Ay, señoras y señores! ¡Ojo, eh! Yo también, obviamente, pero también es para mí, no vayas a creer, tenemos todos la misma. Libera la exigencia, ¿se acuerdan, chicos y chicas? Gracias, Samantha, un placer tenerte aquí. Libera la exigencia del arcángel Janiel, así como eres, eres perfecto para el plan de Dios. ¿Se acuerdan que siempre nos habla de lo que hemos estado hablando? Libera la exigencia, híjole, es que, ¿a poco no? Uno traía como a mamá o a papá o al párruco o a la tía Chanita o a la monja de la escuela o al güey que te molestaba en la escuela o yo no sé qué. Yo celebro mi cumpleaños. ¡Ay, Liz! ¡Felicidades! Muchas felicidades, hermosa. Sí, gracias. Nos acordamos que este mes había un montón. con recuérdenos, porfis, y nosotros desde aquí les mandamos muchas gracias, besos, abrazos, que la pasen bomba, que sea un año que mira que empezó con mucho estudio, con mucha luz, ¿no? Mucha gente me dice eso de, híjole, es que me quitaste la venda de los ojos. Padrísimo, se cayó, tú te la quitaste. La información la dejaste entrar, te abriste. Entonces dice, vivir con exigencia hacia ti es como estar sosteniendo la respiración dentro de la alberca. En algún momento has de parar para respirar o acabarás contigo mismo. Detrás de la exigencia hay un miedo a no ser lo suficientemente bueno y a no ser amado en consecuencia. Pregúntate, ¿de quién aprendí la actitud de exigirme tanto? ¿De quién tuve miedo a que no me amara si no actuaba de determinada manera? ¿De quién tenía tanto miedo de sus críticas y de que antes sus ojos no diera el ancho? Hoy, perdona esa decisión que tomaste sin darte cuenta. La de exigir sin amor hacia ti. No necesitas actuar siempre perfecto para ser amado. Espiritualmente ya eres perfecto. La sabiduría y las respuestas ya están dentro de ti. Puedes descansar y recibir el abrazo del arcángel Caniel y de tus ángeles de la guarda. Ellos te rodean y en este instante te repiten descansar. Perdona la exigencia de esa manera y pide al arcángel Caniel que sane la relación donde aprendiste a tratarte de esa manera. más significado no hay culpable simplemente estás corrigiendo una idea que tenías y que aceptaste sin darte cuenta. Observa qué tan exigente eres con el trabajo de los demás o sus respuestas. Observa tu prisa para hacer que las cosas sucedan. Practica la tolerancia y la paciencia. Aprende a delegar. Pide ayuda para marcar límites de manera clara y amorosa. Pues a mí sí me cae como anillo al dedo no sé a ti. A mí sí estoy segura que sí también. Libera la exigencia. Ya eres perfecto. Guau. Está maravillosa ¿verdad? Y recordamos que somos un espíritu viviendo una experiencia humana entonces me doy cuenta que claro el espíritu es perfecto y que esto es nada más una escuela y vengo o un juego un juego educativo y que vengo a divertirme que vengo a pasarla bien que vengo a crear así como iba al kinder y hacía castillos de este plastilina o de arena o de igual bueno pues acá afuera te digo que tu niño interno tu niña interna tiene un montón de información de cuál es tu vocación así o más claro ay sí todo lo que ver conmigo ahora sí me cae como anillo al de oigan chicos y chicas este bueno pues ya me voy corriendo mañana no sé no sé no sé si hacerlo antes ahí les dejo ahorita un recado porque mañana le quiero hacer una comidita a mi niña aquí para festejar sabes tu hermano yo etcétera entonces pues las tres de la tarde es justa la hora entonces a la mejor lo haríamos no sé a las una que no sea tan temprano pero que no sea tan tarde para que me dé tiempo ¿les parece? gracias que la pases bomba si oyes te digo así como todos los papás y por zoom y tal pero o a mi mañana se me antoja hacerle una comidita que la pasemos aquí bomba pero a las no quiero que sea a las cuatro o a las cinco que empecemos mejor tómate el día el libro es un encanto Adelia creo que tienes razón gracias gracias ¿cómo ven? si a la una dice a las doce ok ok a las doce va yo creo que sí yo casi estoy segura que sí si cualquier cosa yo les digo por aquí pero ya sabemos que la Miss tiene party que la Miss va a festejar en grande con bombos y platillos el haber estoy en dos graduaciones mi niño de secundaria y mi niña de prepa así es que está Martita 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 ya va a acabar que buena onda y cada vez haciendo que estos chavos caminen y se vayan en dirección hacia donde quieran en su vida yo nada más fui un medio los amo con toda mi alma pero sí los he educado a ser bien independientes conforme la edad claro está va pero también festejo que cada vez están como más grandecillos y estoy consciente que cada vez me queda menos tiempo con ellos entonces ese tiempo que me queda pues realmente uff disfrutarlo igual que lo hice cuando eran chavitos el otro día le hice a Axel mi hijo cuando era chiquito bueno yo era su uff ahora claro casi casi y me agarraba de aquí como cuate de la mano pues claro que ahorita pues no ya no y que crees en lugar de uy porque ya no mi niño me quiere no yo cuando sí lo gocé un montón y ahora cuando no pues también disfruto un montón verlo así como de wow cada vez son más ellos y está padrísimo ay son un encanto felicidades muchas gracias sí ya no subo muchas fotos pero sí por ahí les he puesto alguna ahorita les subo lo de los globos va día libre gracias Gaby de todo corazón los quiero muchísisísimo nos vemos mañana o el domingo bye yo les aviso gracias gracias